...por nuestro país, por nuestro pueblo chileno, por nuestro gobernador, por los que sufren, por las familias, por los sacerdotes, diálogos, religiosos, jóvenes, 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 y por todas las relaciones al poderoso y a la vida religiosa. Por tantas intenciones, es que cada uno nos da a esta población. Para seguir preparando el corazón, ando buscando ir a nuestros hermanos del coro, para volver a celebrarnos en México, que nos acompañe con una canción. Estemos juntos, junto al coro, a nuestra querida madre, en la vida, en el canto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!